Y aproximadamente, Rodrigo Pérez, que está ahí, en La Vega, a propósito de cuarentenas totales para la región metropolitana. ¿Cómo se va a operar? Rodrigo, estamos contigo. Buenos días. Sí, y es justamente por eso que estamos acá, para observar, ¿no?, cuál es el feedback, ¿no?, de la gente respecto a esta cuarentena. Son 52 comunas, son 8.125.072 personas, según la estadística, que deberán estar confinados desde justamente este día sábado. Y aquí la verdad es que hay un poco de resignación, molestia también, porque dicen las medidas ya no están funcionando. Y es lo que me comentaba usted justamente antes de salir al aire. ¿Cómo está con este anuncio, no?, cuarentena nuevamente para toda la región. Ya no sirven las cuarentenas. La gente tiene muchas necesidades y tiene que salir a la calle a buscar sus lucas. O sea, usted dice que no se va a respetar. Es que no se respetan. La primera cuarentena, cuando partió la pandemia, fue más respetable porque estaba esto recién comenzando. Y estaban todos con susto y que... Le hago una pregunta. ¿En qué comuna vio usted? En Maipú. En Maipú. ¿Cuántos controles le toca cuando se viene hasta acá? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Si paso por la plaza, puede que me toque algún control. Qué buena pregunta. Si no, no hay control. Muchas gracias, muy amable. Bueno, finalmente eso es lo que les molesta un poco a la gente. A usted le voy a molestar un segundito. ¿Cómo está? Le hago una pregunta. ¿En qué comuna vio usted? Yo aquí en Independencia. En Independencia. ¿Cuántos controles les toca a diario a propósito de las cuarentenas? No, ni uno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Y cómo está con este anuncio de que ahora toda la región vuelve a la cuarentena a partir de las 5 de la mañana de este próximo sábado? Ojalá Dios quiera que la gente la acate, hijo, para que se pase esto, porque si no, si seguimos así, van cortando, le dan una semana, dos semanas, la gente va a trabajar y después van a cuarentena. Entonces la gente, aquí lo que más por su dedicado son los comerciantes chicos. ¿Y usted cuando habla con la gente aquí a diario, la gente está decidida a respetar estas normas o ya la verdad es que está cansada, no? No, la gente no respeta, ni los toques de que la noche uno ve a la gente salir como si nada. Y eso justamente es lo preocupante. Muchas gracias, muy amable. Eso es lo preocupante, porque está esta suerte de fatiga pandémica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en donde la gente dice, la verdad es que ya para nosotros la cuarentena es bien complicado de seguir asumiendo. ¿Sí? ¿Te escucho Sergio? Sí, solo saludarte también y comentar en este punto y en esta conversación que hay casi 3 millones de personas que están rezagadas en la vacunación. Las vacunas son gratis, son voluntarias, hay en las comunas, se diseñan sistemas para que la gente pueda acceder, se obliga a los empleadores a liberar a sus funcionarios para poder acceder a la vacuna y a pesar de aquello hay una alta cantidad de personas que todavía no se vacunan. Entendemos las aprensiones. Por supuesto hay otros casos que tienen que ver con situaciones de salud que no se pueden vacunar, pero hay muchos que sí pueden y están finalmente afectando el estado de salud de toda una nación en este caso. Rodrigo. Así es justamente y el llamado de la autoridad ha sido de que aquellas personas rezagadas se puedan ir a vacunar, que se acerquen, esto es algo bien rápido, yo de hecho he acompañado a varias personas a vacunarse y se demoran no más de 30 minutos, algunos incluso menos. Pero le voy a preguntar a usted, ¿cómo está? Buenos días. Bien, buen día. Oiga, cuénteme, ¿cómo está con este anuncio de que todas las comunas de la región vuelven a cuarentena? Bueno, lamentablemente era algo que iba a suceder, porque todo el mundo igual anda en la calle trabajando, necesitan trabajar y bueno, falta la mayoría, algunas personas que se vacunen. ¿Usted se vacunó? Sí, tengo ya las dos doces. ¿Las dos doces? ¿Tiene pase de movilidad? ¿Sabe que se va a poder mover con el pase de movilidad? Sí. ¿Tiene el pase de movilidad? Aún no lo tengo. Ya, pero ¿sabe que se lo tiene? Solamente se va a poder mover por su comuna. Así es. Exactamente. Pero, Rodrigo. Muchas gracias, muy amable. La verdad es que hay un poco de preocupación. ¿Sí? ¿Quién fiscaliza eso? Finalmente las personas se están moviendo. No hay capacidad para fiscalizar, sobre todo las personas que, en justa razón, siguiendo las normas, tienen su pase de movilidad. Hay tantas personas en la calle que tú dices, ¿quién tiene un permiso de comisaría virtual y quién tiene un pase de movilidad? Y es buena la pregunta que hace, Rodrigo. ¿A cuántos nos han fiscalizado en la calle? Esa es una buena interrogante. Rodrigo, adelante. Exactamente. Es que, claro, es que, claro, la gente dice, cuando escucha el anuncio, ¿no?, de que las 52 comunas de la región metropolitana vuelven a cuarentena. Y escucha la cifra. 8 millones 125 mil 72 personas, según la estadística, van a estar confinadas. Uno dice, bueno, el anuncio es potente. Sin embargo, son, si no me equivoco, 11 comunas las que entran, las que dejan la fase 2 y vuelven a la fase 1. 10 comunas de las 32. 10 comunas, bueno, 10 comunas exactamente, entonces. Entonces, bueno, finalmente, claro, la gente dice, la verdad es que la mayoría ya está en cuarentena, pero no se nota en las calles. Arturo, ¿cómo estamos con esta situación? Yo te noté bastante indignado cuando estábamos justamente antes de salir al aire. A ver, por algo súper simple y chiquillo. Los expertos, y con el respeto que se merecen, no le dan el ancho. La cuarentena, y con el debido respeto, ustedes verán la gente como está desesperada. Patronato quebrado. Estación Central quebrado. Y son pequeños, chiquillos. Y cuando tú hablas con la gente aquí a diario, ¿la gente está dispuesta a acatar la normativa de las cuarentena? Es que la gran mayoría de la gente, los que piensan con el cerebro, han acatado la medida. Y perdónenme los comunicadores, esta es una pandemia entre un 65 y un 85% de la población mundial se va a contaminar. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Que los servicios de salud no colapsen. Pero esto se ha tratado, de alguna manera, de alguna medida, de alguna manera. Estamos en esa. Lo estábamos escuchando justamente en el móvil de Cristiana Acuña. Claro, lo de la clínica UPA. Chiquillo, aquí hay que poner demasiado buenas vibras. Nosotros tenemos una responsabilidad, que la comida no falte en los hogares. Y esa responsabilidad de Arica Putariana la hemos comprobado. Pero esta pandemia, chiquillo, si no hacemos caso, sobre todo los jóvenes, que hoy día, imagínate que un mes, dos meses atrás, los jóvenes no estaban en el grupo. Hoy día son el lapso más grande que está hoy día. Arturo, una pregunta. Mira, pero yo quiero hacer algo. Mientras seguimos hablando con Arturo, ¿por qué no nos movemos a la calle? Una pregunta. Sí, pero vamos a la calle mientras escuchamos, para que veamos cómo se está movilizando aquí justamente el tráfico, ¿no? Uno dice, bueno... Te pidieron que iban a hacer una pregunta y tú no haces caso. Muchísimas. Oye, yo echaba de mero esa dinámica entre los dos ahí. Qué bueno tener a Arturo ahora de cómplice, justamente ante las censuras implacables de parte de Rodrigo. No esperaba una cosa así de parte de un colega. Oye, después de dramatismos como aquel, Arturo, solamente preguntarte, ¿en quién finalmente depositas la mayor de las responsabilidades frente a este descalabro? ¿En la ciudadanía o en las autoridades con el pase movilidad y todo aquello, pese a las recomendaciones de los expertos? Mira, la verdad, las cosas que... Buscar culpable creo que no es la medida. Aquí los culpables somos todos. Yo me enfermé, lo dije en un primer momento, que esta era una pandemia, que hoy día cuando hacía una medida de la noche a la mañana, colapsan todos los servicios, la gente entra a desesperarse. Por lo tanto, yo vuelvo a insistirte. Aquí los expertos no han dado el ancho, y no solamente en Chile, a nivel mundial. Pero, Arturo, mira, por eso yo quería venir a la calle. Y te voy a dar el tiempo para que te recupere, porque te hacemos caminar... ¿Por qué es así, lo tratas así, Arturo? Pero mira, es que por qué... Que gentilmente te recibe cada vez que tú decías... Porque nos tratamos así, pero de cariño, de cariño. Es un juego que tenemos, amigo. Es un juego que tenemos. Oye, oye, no, 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 pero espera, no sé, anoche la rompí, anoche la rompí. Ya, pero mira, les voy a... ¿Por qué me quise mover para acá? Porque Arturo dice, de los expertos, pero mostremos la calle, por favor. No está lleno. Mostremos la calle. Está repleta de auto. Entonces uno dice, mira, Arturo, acompáñame por acá. Rodrigo. Uno dice, claro... ¿Te puedo complementar algo? Uno puede poner medidas y puede poner cuarentenas, pero mira, Pancho, ponte aquí y muestra la tonca. Lo que pasa... Tonca, te escucho. Lo que pasa es que ayer se dijo desde el Minsal, entra la región metropolitana al cuarentena el sábado, salió todo, todo Santiago, de verdad, yo le quiero contar al resto de las regiones, no es que nos estemos mirando siempre el ombligo, pero dicen que estaban todos los centros comerciales llenos, todas las calles llenas, tacos, a toda hora y yo creo que ese panorama se va a repetir hoy día. Nos dicen cuarentena y parece que es un imán a la calle y al comercio, Rodrigo. Y de temprano se nota, se nota justamente en el trayecto que nosotros hicimos hasta acá. Sí, Rodrigo. Pero para informar como corresponde, denme una respuesta a ustedes los señores comunicadores y que son expertos en comunicar. ¿Cómo alimentamos a 8 millones y medio de habitantes? Claro. Porque, claro, oye, mira, los colapsos, pero ¿cómo alimentamos a 8 millones y medio de habitantes? Y probablemente el anuncio de cuarentena, como dice Tonka, lo que hace es que agolpa a la gente acá porque se quiere abatecer porque viene a la cuarentena. Claro. Y tienen que comer. Y si no tenéis comida, más la desesperación, tenéis gente enferma. O sea, por eso te digo, nosotros por lo menos lo que son los mercados, las ferias, las vegas, han funcionado en base a poner alimentos. La gente se desespera. La gente hoy día está colapsada, chiquillo. No solamente los servicios de salud están colapsados. La gente, el común y corriente está colapsado. Y mira, y aquí también tenemos un contrapunto que es lamentable, la verdad. Porque estamos aquí siempre con Arturo hablando sobre la pandemia y las cuarentenas. Pero la verdad es que aquí, justamente al lado, tenemos una clínica. Y en esta clínica, justamente en esta avenida, uno ve a diario, cada vez que hemos venido a hacer los móviles, que es justamente por ese portón en donde salen los carros. Justamente sale gente que ya ha fallecido y es crítico, chiquillo. Yo se lo digo con todo el amor del mundo, sobre todo los rebeldes sin causa. Vacúnense. La única manera de que nosotros derrotemos esta pandemia es que lo vacunemos de P a P a. Y algo súper simple, chiquillo, atrevámoslo. Atrevámoslo. Los jóvenes, sobre todo, porque realmente estamos complicados. Oye, pero qué brutal. Sergio, no tiene una pregunta. ¿No puedo dejar por alto? Sí, Rodrigo, no puedo dejar pasar lo que acabas de describir. Es decir, qué brutal esas escenas en paralelo. Es brutal. Todo el desarrollo del bullicio en el mercado. Ya que al lado. Y ahí al lado, las carrozas fúnebres. Es decir, los autos sacando efectivamente los cuerpos de fallecidos. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Tal cual. Es eso tal cual, Amaro. Justamente ese contraste que la verdad es un poco dramático de mostrar, pero nosotros lo hemos visto y lo vemos a diario. Arturo, de hecho, estaciona su camioneta justo al lado de ese portón. Es decir, cada vez que nosotros nos encontramos acá, tenemos que observar esa escena. Entonces, cuando uno le hace el llamado a la gente que se vacune y que tenga cuidado, evidentemente está pensando en esa escena. Que muchas veces no se la mostramos, pero están ahí, adentro de distancia. Tengo un punto que con Rodrigo me he ido comprobando. Sí, por favor. Este no es un juego de palabras, chiquillo. Esto es realmente lo que está sucediendo. La gente se está muriendo. Es así de simple. Son jóvenes. Son jóvenes. Hoy día ya no es la tercera edad. Son jóvenes. Quiero preguntarle algo, Arturo, aprovechando su presencia, porque ustedes saben que hay todo un plan para apoyar a las pymes. ¿Cierto? Que ha avanzado, tiene varios puntos, pero se agregó un punto ayer. Que por un lado es muy interesante y que afecta, por supuesto, a los coleros que trabajan en las distintas vegas de nuestro país. Porque se está solicitando que a los coleros se les entregue también un aporte. Desde el gobierno dicen que eso va vía Cercotec. Pero hasta ahí detenido este proceso y esperamos que hoy día en las cámaras, especialmente en la Cámara de Diputados, se apruebe para poder darle velocidad a esta situación. Perdón, yo sin ser especialista me parece que no sé si un colero pueda aplicar a Cercotec. Eso es lo que señala el gobierno. Yo en lo personal, perdonen que lo diga de esta manera, y no sé si Arturo estará de acuerdo, yo estoy hastiado del hecho y el concepto de que se esté ayudando a la población por notaría. Lo digo de una manera figurativa, pero lo que voy es, Dios mío, cuánta más burocracia para sacar adelante las ayudas. Bueno, y si es que falla, si es que este nuevo inciso no se acoge hoy día en el Congreso, se va a retrasar una vez más las ayudas que tanto se han prometido a las pymes y a las pequeñas empresas de nuestro país. ¿Qué te parece la discusión, Arturo? Mira, la verdad es que las cosas, ustedes saben que yo tengo un cariño muy especial por lo iluminado. Pero la burocracia de este país es la que echa a perder cualquier medida que sea positiva para la gente de trabajo. Ese colero que se para en la feria, ese feriano que se está sacando la cresta, ese agricultor que ha perdido la mitad de la siembra porque no la ha podido traer. Toda esa gente merece un apoyo. Son los invisibles, chiquillos. Espérate un poquito, Rodrigo. Son los invisibles y que tiene que ver con la gente que incluso no tiene ni la personalidad para ir al municipio a meterse en la tecla. Aquí de repente tomamos medidas que son tecnológicas. Pero la gran mayoría, incluso yo, me cuesta entender la tecnología. Por lo tanto, si no bajamos toda esa información y todo lo que tiene que ver con la ayuda social de los municipios, la gente que lo necesita, simplemente hacer bla, bla, bla. Al territorio. Mira, yo quería desplazarnos hasta acá. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar en la imagen esto, ¿no? Que tiene que ver justamente con la gente que trabaja al diario, muchos de ellos, y que evidentemente va a estar complicado a partir de la cuarentena. Pero además la afluencia de público, que hoy día es importante, todos los días es importante en la vega, pero hoy día sobre todo porque mañana entramos a cuarentena a partir de las 5 de la mañana. Entonces, como tú decías, Tonka, probablemente muchas personas que estaban pensando postergar su compra acá han llegado hoy día porque es la oportunidad que tienen. Oye, Rodrigo, y para complementar la imagen y las palabras de Arturo, han llegado algunos tweets, algunos mensajes a través de las redes sociales para compartir. Y los invitamos a que se expresen a través del programa. Por ejemplo, Carla Orellana nos dice esto. La cuarentena es solo de papel. Más del 50% tiene las dos dosis con pase de movilidad y el resto con permiso de comisaría virtual. Además, la vacuna es voluntaria, dice Carla. Tenemos más mensajes que aparecen en pantalla dándole voz también ciudadana a nuestro público. Paola Hernández. ¿Quieres, Sergio, ir tú? Dice lo siguiente. En Talca está la mayoría de gente en la calle con el pase de movilidad y estamos en cuarentena. Esto no resulta. Hay comienzos abiertos, no hay fiscalización, nos dice Paola Hernández. Ahí está. Volvemos contigo, Rodrigo. Oye, y otro tweet. No, no, simplemente que quiero señalar y una persona que hace también hincapié en lo siguiente. ¿Qué pasa con la votación este domingo? Y además ponga nota, nos señala, en lo que está ocurriendo en las autopistas con la salida masiva de personas también a propósito de lo mismo. Pero ojo que ahora en cuarentena no vamos, solamente con el pase de movilidad vas a poder desplazarte en tu comuna. Ahora la pregunta es, ¿quién va a fiscalizar esa movilización y ese movimiento? No, no, estoy hablando de la próxima semana. Para votar solamente con el carnet de identidad, pero lo que está señalando efectivamente Tonca son las restricciones. Ahora lo que ocurre es que muchos se anticipan, como hay poca fiscalización, tempranas horas de la mañana y en la madrugada parten fuera de Santiago. La irresponsabilidad que va sumándose. Así es. Rodrigo, volvemos contigo con esa imagen en vivo y en directo junto a Arturo. Sí, le vamos a preguntar acá a la gente, mira, acércate para acá, para que le preguntemos, por ejemplo, cuántas veces fueron fiscalizados la última semana. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien a usted. ¿Cuál es su nombre? Fernando. Don Fernando, ¿en qué comuna vio usted? Renca. Renca. Cuénteme, ¿cuántas veces fue fiscalizado la última semana? La última semana una pura vez. Ah, pero lo tocó fiscalización. Sí, que fue hacer trámites, entonces la única fiscalización, digamos, que me tocó. Pero nada más. ¿Hay poco control en las calles? La verdad es que sí. Sí, para que la gente. ¿Cómo está con este anuncio de que ahora vuelven toda cuarentena? ¿Usted cree que se va a respetar, no se va a respetar, se va a controlar más? ¿Qué es lo que cree? Yo creo que sí, que se va a respetar y bueno, ahora los que tienen carne verde todos van a tener más facilidad. Los demás van a tener que seguir sacando permiso como siempre. Hay harta gente en todo caso con el pase de movilidad. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Bernarda. Oye, cuénteme, ¿cómo está con este anuncio de que todas las comunas de la región vuelven a cuarentena? Bueno y malo. Bueno y malo. Bueno, me imagino yo la respuesta. ¿Malo por qué? Por la gente que trabaja. Ah, claro. Que finalmente se ve restringido en sus libertades y le hace más complicado el trabajo. Ah, lógico. Pero lo demás, bueno, porque la única forma de parar esto es porque... Muchas gracias, muy amable. Arturo, aquí tenemos opiniones de todo, ¿no? Porque hay gente que dice que es bueno, pero hay otros que dicen que ya definitivamente la gente no lo va a respetar. Es que la verdad de las cosas es que la libertad es lo mejor que este, pero hace rato que la gente no respeta a un grupo determinado. Y yo creo que eso es lo que tiene que ver. Si a la larga, fíjate que a veces sancionamos al que está produciendo, al que está haciendo cosas. Y el que está haciéndola embarrar normalmente sale libreta, pues. El problema es que justamente está... Cuidado, Pantotra. Justamente está este anuncio de la nueva cuarentena recibió críticas también incluso de los políticos de la coalición de gobierno que decían no estamos de acuerdo con esta cuarentena. Y que más encima estamos a puertas de la discusión de si seguimos en estado de emergencia o no. No, se dice que yo hace más de un año le dije en la cara a los señores políticos, no politicen la enfermedad. Se lo dije en la cara. Esto, sabid, de repente ser chancho no cuesta nada. Y con el de ahí o respeto que me merecen los iluminados. Pero no se aprovechen más de la gente para dar opiniones que en vez de ordenar y de alguna manera salir de esta pandemia, la echan a perder más. Porque hacen gallitos. A ver quién tenía la razón y quién le pega más fuerte. No es la idea. Los servicios a luz, chiquillos, están colapsados. Las chiquillas no quieren más guerras, se están separando. Entiendan lo que es esto. O sea, no han tenido un día libre. ¿Por qué? Por tratar de salvar las vidas humanas. Y los políticos se dan el lujo, como tienen el chequecito bien grande, de opinar A o B. Si aquí o no lo unimos todos y de alguna manera lanzamos un mensaje claro y preciso, estamos jodidos, chiquillos. Bueno, ahí hay varios.